Seguimos pues con el informe del canal de agua de la quebrada Guarrús y el tanque de acelerador a estas horas de la tarde de este jueves 16 de mayo 24. Los estamos invitando al taller de danzas indígenas de la Loma de la Irina, Antigua Loma de la Cruz, como es costumbre cada ocho días los jueves. Lleva a tronar en la paquete se hace el Tavi. Y este es el tanque de acelerador de la quebrada Guarrús que desemboca al río Cañabralejo y todos los residuos van pasando directamente allá. Obviamente cuando llueve todo cae al río Cañabralejo y cuando en verano están cerradas las rejillas también pasan por encima del nivel del muro y sigue empatando al río Cañabralejo con estos residuos que van cayendo directamente al río Cañabralejo como ustedes lo están observando aquí. Hoy jueves 16 de mayo de 2024, si lo decís en YouTube, si lo decís en Facebook, en el informe de cómo está el caudal de agua de la quebrada Guarrús, su tanque de acelerador y el río Cañabralejo a estas horas de la tarde de hoy jueves 16 de mayo de 2024. Vamos a mostrarles el canal de aguas del río Cañabralejo construido en 1913 pero que claramente no sirvió para lo que se debió hacer, se hizo para retener las aguas del río Cañabralejo y no inundar al suroriente. Y volvemos otra vez al tanque de acelerador hoy 16 de mayo de 2024. Gracias. Gracias.